muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo ángel enrique guerrero me pidió calarse sobre los que para mí son los mejores enfrentamientos que hemos visto en toda la saga de chucky así que os dejo ya con este top muchas gracias por esta petición te mando un saludo y espero que te guste el vídeo comenzamos en el quinto puesto es situado el enfrentamiento entre chucky y tiffany que tienen en bright of chucky esa escena del cementerio en la que tiffany se da cuenta de que lo que están haciendo está sobrepasando los límites y ve que jesse y jade tienen ese amor incondicional que ella realmente quiere pero no lo puede conseguir por estar al lado de un loco asesino maniático que además está atrapado en un muñeco y decide parar ahí en ese momento ella pretende matar a chucky para dejar libres a jesse y jade pero chucky tiene más de una vida como sabemos y se enfrenta a tiffany dejando a la inconsciente y ella finalmente muere tras el parto de glenn en fin en el quinto puesto he situado este enfrentamiento que me parece bastante bueno en el cuarto puesto es situado el primer enfrentamiento entre chucky y andy ese momento en el que andy está escondido en su casa y chucky lo busca le pega con el bate en la cabeza intenta hacer esa transferencia de alma y luego finalmente consigue quemar a chucky en la chimenea es un pequeño enfrentamiento que me parece bueno pero lo pongo en este puesto porque andy es un chico muy pequeño un niño muy pequeño que normalmente acabaría aterrorizado y no se enfrentaría a algo que pretende matarlo y en este caso andy sí que se enfrenta a él sin ciertos miedos que luego curiosamente el muñeco de abólico 3 si tiene el muñeco de abólico 1 y es que el enfrentamiento entre chucky y karen ese enfrentamiento primer enfrentamiento por así decirlo en la saga en el que chucky se revela como que realmente tiene vida es genial y ese mítico mordisco que le da a karen ya lo tenemos todos en la retina y creo que es un grandísimo momento en la saga me encantaría volver a ver a karen y volver a ver a ese chucky enfrentarse de la misma forma no creo que sea posible pero bueno de ilusiones también se vive en este tercer puesto chucky versus karen en el segundo puesto he situado el enfrentamiento entre chucky y nika en curse of chucky esa última batalla que tienen chucky y nika una vez él mata a ian es sencillamente genial sobre todo la escena en la que se abalanza la pelea que tienen en el ascensor y en el que descubrimos que chucky pues cuando le quitan el cuchillo solo tiene plástico y ya no sangre aunque ya se vio antes también cuando le quitaba la cabeza creo que es un buen enfrentamiento nika ahí demostró ser una persona muy valiente y chucky sigue teniendo la misma mala hostia que siempre así que en este segundo puesto chucky versus nika y en el primer puesto he decidido situar el enfrentamiento entre chucky y kyle que es un enfrentamiento que realmente ocurre en la fábrica pero sus primeros enfrentamientos ocurren dentro de la casa de donde estaba andy adoptado cuando kyle descubre que joan simpson ha sido asesinada chucky se enfrenta a ella por primera vez y después kyle tiene que llevar a chucky al centro donde está andy para terminar en la fábrica y tener ese enfrentamiento final me parece un enfrentamiento genial es cierto que es compartido con andy pero para mí kyle es mucho mejor personaje que andy así que en este primer puesto kyle versus chucky ya sea en la fábrica ya sea en casa o sea desde la casa hasta la fábrica y hasta aquí llegamos hoy estos son para mí los cinco enfrentamientos más chulos que podemos ver en la saga de chucky cuáles son los vuestros dejadlo en comentarios y así os puedo leer y saber un poquito más sobre vosotros muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos adiós no no I'm Chucky Bitch I'm playing I'm Chucky Who the fuck are you?